Nos vamos hasta Merlín Cotillón, allí se encuentra Damián Malatesta. Dami, contanos adelante. Hola Dani, ¿cómo andás? Buen mediodía para todos quienes se suman a esta hora. Así es, ya falta muy poco, nada para Halloween, para la Noche de Brujas. Sabemos que esta celebración ha ido ganando terreno a lo largo de los años y hoy entramos a Merlín Cotillón y nos encontramos con de todo para empezar a equiparse o para estar a tono con este Halloween. De hecho nos acompañan algunos personajes, no es real. ¡Ay, qué miedo! Y estamos con decirle que agradecemos que nos atienda para contarnos en detalle qué es lo que uno puede encontrar. Arrancamos la nota con este muñeco que está ahí arriba, que no sé si va a llegar de ahí, pero tiene vida propia. No sé qué, no sé, allá también la bruja se empieza a activar con el sonido, ¿no es así? Sí. Bien, buenas tardes. Destaco primero que hoy feriados están abiertos de corrido como todos los días. De corrido, de 8 y media a 8 de la noche estamos, y mañana estamos de 8 y media a 14.30, mediodía solamente. Si tienen falta para el Halloween unos días, ¿está bueno venir temprano para conseguir eso que están buscando o eso que han incorporado que es distinto a lo demás? Sí, todos los años va cambiando el movimiento y las mercaderías también, cada vez hay distintos accesorios, distintos disfraces que van haciendo que los Halloween sean todos diferentes. Si no hay elementos clásicos como las calabazas, hay, vemos algunas luces, el disfraz es el más buscado. El disfraz y la calabaza es lo que más sale, porque los chicos lo que quieren es lo que, los caramelos, digamos, y los dulces. Y después, en disfraces tenés un montón, tenés máscaras, accesorios como las hoces, las hachas. Bueno, qué miedo estar trabajando acá. Sí, con estas chicas. Bueno, los personajes que no hablan, pero son terroríficos realmente. Tenemos la parca. La parca, allá tenemos un marciano. Ay, marciano, no lo había visto. Es como que aparece entre la mercadería. Sí, sí. Después tenés todo, tenés todo lo que es disfraces de niño y accesorios como para complementar, que hace que ellos se diviertan con algo terrorífico. Bien, bueno, la idea es recorrer cada uno de los rincones que tiene Halloween, porque vimos que por todos lados hay un poquito de todo en Merlín. Sí, sí. Acá está todo lo que es disfraces, accesorios y todo lo que es para complementar lo que uno quiera hacer. Decoramos este sector como para que sea más terrorífico una parte del cotillón. Y también inspirador. Y después tenemos un sector donde están las líneas, que es toda la parte decorativa, que muchas veces los chicos quieren cumpleaños de Halloween, entonces hay una línea completa con vasos, platitos, carteles, todo lo que quieran de Halloween para decorar un cumpleaños. Algunos que generan más terror o miedo y otros que son más tranqui, más divertidos. Exacto, sí, sí. Está bien, se me aparece el marciano de la nada. Acá, Isá. ¿Querés figurar el marciano? Sí, sí. No, no, no se me peleen, por favor. Esta gente del mal, que después la guardan, me dijeron, en un cuarto. La guardamos ahí en un cuartito oscuro que tenemos hasta el Halloween próximo. A ver la parca que está con la calabaza, con esta los chicos van por las casas pidiendo dulce truco. Sí, después también todo, tenemos una línea de que, de golosinas, que es de Arcor, que tiene todo lo que es Halloween, que tienen caramelos, que tienen deditos, cosas así, ojos, que los chicos también les gustan mucho. Bueno, entonces, aprovechar, hoy feriado si quieren, pueden venir. Sí, sí. Si no, todos los días. Todos los días, de lunes a sábado, de ocho y media a veinte horas de corrido, estamos. Bueno, gracias. Y también a los personajes con quienes me despido, que, bueno, si caminan por los pasillos, tal vez los pueden encontrar, no hacen nada, pero sí, genera un poquito de temor. A toro con este mes de octubre, que tiene la particularidad de, ya hace unos años, con mucha fuerza, estar adhiriendo, ¿no?, a la ciudad y los gurises y toda la familia a la noche de brujas al Halloween. Gracias a decir, eh, y gracias a la gente de Merlín Cotillón. Bien, Dami. Ay, qué miedo esos personajes, por favor. Cada uno quiere más protagonismo que otro.